Frente a frente, dos visiones de la política, de la realidad económica y social de la provincia de León y del futuro institucional. El alcalde de León, José Antonio Díez, se ha citado este martes con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, en un encuentro que mantenía como telón de fondo la diferente visión autonómica. Sobre ese eje ha girado una jornada más mediática que política, en la que no han faltado las posturas encontradas. Así, ante el presidente de la Junta, un socialista, el alcalde de León ha insistido en la necesidad de reordenar el marco autonómico con la mirada puesta en León solo. No se trata tampoco tanto de una cuestión de optimismo, sino una cuestión de hechos y de realidades. Evidentemente, yo he pedido de manera general que lo que hay que hacer es abrir un diálogo sobre este tema, un diálogo que tiene que abarcar no solamente a la propia Junta de Castilla y León, sino evidentemente al propio Estado. Y a partir de ahí, como he dicho antes, existen las vías constitucionalistas o las vías del Estatuto para dar esa posibilidad de ese autogobierno o de esa autonomía. Al otro lado, Alfonso Fernández Mañueco ha reconocido que desde la lealtad y la discreción trabajará por conseguir que León recupere pulso económico, inversión y empresas frente a una petición autonómica para el Reino de León que no comparte ni en el fondo ni en la forma. La primera línea del himno de León dice que sin León no hubiera España. Es decir, el sentimiento de León es compartido con el sentimiento de creación de la nación española. Y por tanto, en estos momentos, entrar en un proceso de aventuras territoriales, de proceso de modificación constitucional, me parece, en cualquier caso, como digo, inoportuno. Mientras, en el encuentro con el presidente de la Diputación Provincial de León, el tono ha resultado más amigable al compartir Eduardo Morán la necesidad de mantener la actual estructura territorial de Castilla y León, aunque no el pulso económico de la comunidad. Y yo en estos momentos estoy aquí para trabajar por la Diputación Provincial, por la provincia de León, por los 208 municipios a los que represento, por esos proyectos tan importantes y vitales para la provincia. Y lo único que le he pedido hoy al presidente, sobre todo, es que nos ayude a resolver ese agravio que se ha venido produciendo durante tantos años con esta provincia. Tres visiones de una misma comunidad y con un fondo común. León debe recuperar entidad tras años de dura reconversión empresarial, económica y social.